¡Suscríbete al canal! Abogado de la conciencia cósmica y juez supremo cósmico. Alexis, por favor, poneme en tema de todo esto y de la conciencia y la libertad. Vamos a iniciar. Sí, 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 sí. Vamos. Mi reconocimiento como el reconocimiento de cualquiera de ustedes no viene solamente a partir de creer que tenemos una partida de nacimiento o un documento nacional de identidad del cual se nos entrega cuando nacemos en este mundo físico. Aquel que crea que solamente somos lo que estamos viendo en el mundo físico está muy lejos de lo que realmente hemos sido, seguimos siendo y seguimos siendo. O sea, seguiremos siendo. Nosotros somos almas, espíritus y conciencias que venimos experimentando diferentes tipos de vivencias, dimensiones, planetas, galaxias. Venimos de diferentes tipos de familias, razas. Y entonces, a partir de ahí, nosotros nos podemos reconocer con cinco cosas muy importantes. Patentes, patentes, tecnologías, cargos concienciales, dones y habilidades. Todas esas cosas las hemos ganado o las hemos ido adquiriendo a través de las experiencias o vivencias que hemos tenido. Quien les habla ha tenido experiencias y vivencias y reconocimientos en otro tipo de conciencias, en otro tipo de experiencias extrasensoriales, no solo físicas. Y en algún momento me reconozco y recupero mi conexión, mis recuerdos, mis experiencias, mis otras conciencias con la justicia, con la justicia divina, con la justicia cósmica. Porque entenderán que cuando hablo de juez y hablo de abogado no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy acá se entiende como un juez o un abogado. Un juez supremo arriba, a diferencia de un juez acá, lo primero que hace o lo primero que no hace es juzgar. La palabra juicio es uno de los principales conceptos que engañaron a la humanidad para que sintiéramos, a partir de la intervención e interferencia de los programas originales que fueron establecidos en las primeras humanidades y que razas negativas interviniendo en esos sistemas pudiéramos nosotros empezar a sentir la culpa. Y la culpa es la base central del campo ancestrológico en el cual nosotros por qué seguimos regresando y encarnando y encarnando. Un juez arriba jamás te juzga. Un juez arriba realmente solo te acompaña desde una mirada muy profunda, desde una perspectiva, desde otro lado de la conciencia para que puedas tú observar, identificar y resolver cualquier asunto. ¿Y por qué digo la conciencia? Alexis, perdón. Este juez me da la sensación que lo que busca es nuestro aprendizaje y nuestra evolución, ¿verdad? O sea, pues me estás hablando de no juzgar y es como una observación neutra, podría decir. Sí, y realmente es una observación neutra, pero es una observación desde la mirada cuántica. ¿Qué significa? Cuando nosotros nos podemos identificar, podemos revisar nuestra vida, podemos salirnos desde el paquete de emociones que traemos a vivir en esta experiencia física, podemos realmente entender que todo es un juego, que todo nos importa y a la vez nada nos debe importar. Nos importa porque estamos viviendo la experiencia y porque necesitamos seguir evolucionando. Y evolucionar al revés de creer que es avanzar, evolucionar es regresar. Regresas a la fuente, regresas al origen, a la fuente creadora, porque tú eres fuente creadora. Entonces, como juez, cualquier asunto que sea salud, dinero, amor, familia, incluso un juicio físico, cuando uno lo revisa desde la conciencia y utilizando técnicas y utilizando el conocimiento profundo de lo que fuiste, de lo que hiciste, de la implicancia, de tu proyecto de vida, de tu misión, de lo que vienes a hacer, empiezas a tomar conciencia, valga la redundancia, de lo que estás haciendo. Me echamos la palabra conciencia acá, me echamos. Claro, tus conductas van modificándose y van modificando la realidad. Fíjense, cuando el observador observa el hecho, y esto es física cuántica, cuando observamos al átomo moverse o observamos al neutrón o el protón moverse, el neutrón, protón o átomo modifica su camino. Esto es un experimento hecho por la ciencia moderna. Entendió que cuando... Sí, dime. Alex, perdón. O sea, podemos decir que como está adentro, es afuera. Cuando nosotros vamos evolucionando y haciendo ese cambio, afuera va sucediendo por impacto, por espejo, algo similar. Pero hay un activador. Y el activador es ese espejo que activa, es la observación. Y cuando tú observas tu vida desde la conciencia, puedes entenderla. Y al entenderla, puedes liberarte, puedes romper, cortar, sanar, atraer. Porque somos seres eléctrico-magnéticos, electromagnéticos. Somos electricidad que activa, energía que hace, que obra, que crea. Y somos magnetismo por nuestra frecuencia del pensamiento que atrae. Muchos persiguen la ley de la atracción. Muchos persiguen el visualizar para atraer. Pero a muchos no les liga, como dicen en mi país. Y no es que no les ligue. Lo que pasa es que tienen que entender que toda ley, como la que tú me estás aduciendo, que es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, es cierta. Tú eres un creador o una creadora de tu propia realidad. Para crear hay que creer. Y si crees, creas. Pero la pregunta es, ¿desde dónde estás creyendo? Desde los programas, creencias que están instalados en la Matrix, que están instalados para que tú seas un accesorio más de este convulsionado proceso o proyecto irreal, o desde tu verdadera conciencia que te permite entender que has llegado a este universo para servir. Y cuando sirves, te sirven. Cuando das, recibes. Hoy, todo está, de alguna manera, modificándose en el planeta. Hay mucha información que podría traer, pero el tiempo ahora es enemigo. Necesito dar algunas cosas muy importantes. Y terminar diciéndote esta primera parte, diciéndote, la Tierra ha cambiado de administración planetaria. Eso significa que durante 14.000 o 15.000 años, una administración planetaria estuvo a cargo de nuestro planeta, ya que nuestro planeta es un planeta en vías de desarrollo. ¿En vías de desarrollo qué significa? Somos un planeta Kinder, un Kindergarten. Cuando en un Kindergarten entras, ¿qué hay? Niños, bebitos, golpeándose, ensuciándose, jugándose, bueno, aprendiendo. Y entonces nos ponen profesoras o las Mises para que nos cuiden, para que no nos hagamos daño, para que no nos lloremos, para que no nos caigamos. Bueno, como fuimos un planeta, fuimos, estoy diciendo, un planeta en vías de desarrollo, esa administración planetaria que estaba nombrada para que nosotros pudiéramos ser, o pudiéramos llevar el programa original de la humanidad de evolución correctamente, en contubernio con ciertas razas, no digo todas, con ciertas razas, se les permitió el ingreso, hace miles de años, esas razas que se les permitió el ingreso, modificaron e intervinieron los programas originales. ¿Cuáles son los programas originales? Los programas originales en los cuales la humanidad vino a vivir. Programa ancestrológico, programa político, programa educativo, programa de salud, y programa económico. Esos cinco son los programas originales, no todos son como ahora los vemos. El programa político no es lo mismo de ahora. El programa económico tampoco era el mismo, como era un programa de servicio. Nosotros veníamos con otro nivel de conciencia, con otra estructura. Somos, querida Dolores, una computadora cuántica. Este celular, esta tablet, esta PC que tú estás utilizando para comunicarme contigo, y todos se comunican, en realidad son la tecnología clonada de lo que realmente somos nosotros. Nosotros somos la verdadera computadora cuántica. Esa computadora que se conecta a la fuente original a través de una malla crística que fue establecida hace miles de años para que a través de la frecuencia original del amor, hoy vuelva a ser instalada, porque fue desinstalada, y aún hoy muchos de los humanos están conectándose de manera inerte. Es decir, no se dan cuenta aún que esa frecuencia ha vuelto a ser instalada, hoy ha vuelto a funcionar. Dime. Necesito que hagamos una pausa acá. Este es un temón. A ver, le voy a decirte algo, algo que entiendo. O sea, esto es como un programa de escuela. O sea, en la escuela dicen, no, 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 esto no va, cortemos, hay que cambiar todo el programa, y acá nos están cambiando todo el programa que consta de estos cinco puntos fundamentales que vos decís. ¿Por qué crees, básicamente, que este programa nos lo están cambiando, están reinstalando, o uno nuevo o uno anterior? Porque lo que te entendí hasta el momento es que era uno anterior que había. Pero, básicamente, ¿por qué nos están cambiando? El verdadero programa, o los verdaderos programas que fueron instalados, fue porque se hizo a partir de que la Tierra, o los que iban a venir a poblar la Tierra, el proyecto humanidad, venían con la intención de ser una raza híbrida formada por doce razas más una, eso ya lo han dicho varios, y fuéramos parte de un proceso completo de evolución. Y cuando digo un proceso completo de evolución, estoy diciendo que hay muchos planetas, y hay muchas dimensiones, y hay muchas razas, que en el fondo no han procesado, o no han vivido todo el proceso de evolución completo. Nosotros como humanos, hemos empezado siendo rocas, minerales, plantas, frutos, animales. Hoy somos humanos. Pasaremos a ser almas, luego espíritu, luego seres crísticos, dimensiones de luz, para después ir pasando al proceso de integrarnos con la fuente original. Esta raza que somos nosotros, los humanos, una raza híbrida, venía a cumplir, y viene a cumplir, esta posibilidad completa de vivir el proceso de evolución desde el principio hasta el final. Entonces, en un momento determinado, este planeta, que contiene almas de la llama crista, de cristal, que contiene una chispa divina del ADN, que es una energía muy solicitada en el mundo cósmico, fue intervenido por ciertas razas que en el fondo se han negativado tanto que se desconectaron de la fuente y de la frecuencia del amor, y la única intención que tienen es drenarnos energía para poder ellos seguir sobreviviendo. La pregunta es, ¿cómo la drenan? ¿Cómo nos quitan la energía? Eso no importa. Lo hicieron a través de la interferencia de estos programas que te digo. Y al ser intervenidos estos programas, la historia de la humanidad, el fin de la humanidad, el proyecto humanidad original instalado, cambió rotundamente. Y cambió porque, como te digo, la administración planetaria de ese momento, la cual hace muy poco acaba de ser defenestrada, yo estoy trayendo ahorita primicias muy fuertes, sé que hay mucha gente que quiere entender las cosas, pero si no entiende y no conecta los softwares originales de sus propios programas, de sus propios linajes, ancestros, antepasados, sobre todo lo que pasó, sobre todo lo que intervinieron, sobre todo lo que nos hicieron, jamás vamos a entender y vamos a seguir encarnando sin darnos cuenta. El programa ancestrológico quizás hoy es el más importante porque te voy a traer una noticia y te la voy a dar ahorita que es muy interesante. Durante mucho se ha hablado del tema de la reencarnación y el tema del proceso kármico, pero lo que muchos no entienden es que la reencarnación es un sistema holográfico instalado o fue un sistema holográfico instalado en la 4D durante miles de años, cuando el alma o el cuerpo físico desencarna y sube a la 4D en forma de frecuencia, o sea, como alma, pareciera que entras en un proceso en el cual muchos lo han contado, ¿no? Vi la luz, vi a mi papá, mi mamá, mi maestro ascendido, vi a seres que me hablaban, ángeles, arcángeles, o que me hablaban sobre lo que había hecho en mi vida, cómo me había ido, me di cuenta de lo que había hecho bien, me di cuenta de lo que había hecho mal. Un tipo de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Ok, entonces, igual, todo eso es un sistema holográfico creado, es como una pantalla creada, fue una pantalla creada para que todos los que estábamos desencarnando y los que desencarnamos subiéramos a sentir que en algún momento debíamos volver a regresar. ¿Por qué? Porque nos hicieron el engaño. Como yo lo he dicho, este es un planeta en vías de desarrollo. nadie, nadie viene a ser perfecto. Todos venimos a vivir la experiencia dura, suave, fuerte, alegre, ira, miedo, de todo. Lo que tenemos que hacer es experimentar desde la conciencia para almacenar la experiencia y poder continuar nuestro viaje. Pero como esa puerta se cerró hace miles de años, muchos de nosotros seguimos encarnando y encarnando porque nos presentan esa posibilidad de hacernos creer, por ejemplo, mi mamá fue mala conmigo o yo fui mala con mi hijo o me peleé con mi esposo o hice cosas malas o me hicieron daño. Tienes que regresar para hacer las cosas bien. Y así no lo hacemos pasado, regresando y regresando, trescientas, cuatrocientas, hasta quinientas vidas. Y esa rueda kármica, claro. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido hoy? Esto es una primicia para todos los que te escuchan. Para que lo tengan y activen la conciencia. Si quieres liberarte desde la conciencia, harás un proceso desde tu propio ser, conectando lo que has vivido, lo que has hecho, sin juzgarte, y sin culparte. Esta es una regencia administrativa. Las regencias son planetarias. Para este planeta hay regencias, no son leyes, son regencias, son directivas que van estableciéndose en el planeta a fin de que los que habitan el planeta puedan utilizarlas a favor de ellos. Hoy esta regencia fue cambiada porque la antigua administración había modificado esa regencia diciendo todos los que encarnan en la tierra, almas, espíritus, encarnan, quedan atrapados hasta que realicen las cosas a la perfección. Y nunca ibas a terminar de hacer las cosas en perfección. Por eso es que cuantos se sienten hoy desesperados diciendo yo ya no quiero vivir esta vida, estoy repitiendo, siento que nunca avanzo o siento que me pasan cosas que las resolví pero me siguen pasando y me siguen pasando. claro, porque la trampa está en el programa. A la hora que encarnas vuelves a preparar un proyecto de vida en las cuales estás volviendo a vivir experiencias innecesarias. En realidad la regencia se cambió. Dime. ¿Y cómo nos salimos de ese programa? ¿Cómo hacemos para salirnos de esa matriz impuesta? Primero conociendo que la regencia actual modifica la anterior y la puerta del campo ancestrológico se abre. ¿Qué significa? Aquel que desencarna o aquel que tiene ancestros antepasados papá, mamá, abuelo, abuela, tatarabuelos, bisabuelos que están conectados en linajes con nosotros por todos estos temas de los registros akashicos, las regresiones que hacemos conexiones y estamos ahí yendo y viniendo le podemos dar la posibilidad a ellos de que no vuelvan a encarnar. Desde un proceso de conciencia arriba y abajo ojo arriba y abajo las almas que están en la 4D que están muchas pendientes de volver o de querer volver se les está dando la posibilidad de que hagan un proceso de conciencia. ¿Qué es la conciencia? No es decir yo fui esto o hice esto o soy culpable. No. Viví esta experiencia ¿qué aprendí con esta experiencia? Lo entendí listo yo decido si regreso o sigo mi camino. La puerta está abierta ahora. La puerta siempre estuvo abierta. La cerraron adrede. Tú ahora si decides no volver vas a seguir tu camino. Solo tienes que acoplar tu proceso de vida tu proyecto de vida con lo que estás haciendo ahora. Y eso me lleva a preguntarles a muchos de los que te ven ¿cuántos de ustedes están haciendo lo que sienten que vinieron a hacer? ¿Y cuántos de ustedes están viviendo una vida que saben que no es su vida? Por ejemplo yo he sido abogado en el mundo físico tenía un estudio jurídico y tenía un rechazo una resistencia con el mundo jurídico físico y no entendía por qué y cuando recupero mi mi recuerdo de divinidad mi recuerdo de juez y recupero toda la experiencia y todo el conocimiento acoplado durante eones como alma espíritu y ser Cristo de luz entonces logro entender que la vida que estoy viviendo hoy no es la que yo pretendo vivir y en realidad yo amo el derecho amo la justicia pero lo que amo en realidad es la justicia verdadera y entonces lo que estaba resistiendo en mí es que estaba viviendo o estoy viviendo un sistema que no es real que es simplemente un holograma la justicia por ejemplo de hoy para que entiendan hay tres sistemas totalmente virtuales que están instalados en la tierra aparte de los que ya dije yo he dicho ancestrológico político de salud educación y económico esos son los sistemas originales aún si en este caso son programas originales pero que fueron intervenidos además se instalaron tres programas o tres sistemas en la humanidad que son totalmente truchos y cuando digo truchos es que no existe ni arriba ni abajo no existe en ningún lugar han sido han sido creados para lograr establecer el control total de los programas intervenidos ¿cuáles son? el primero el sistema de justicia el sistema de justicia creado a través de un compilado de leyes normas tratados que existen en cada país y que existen dentro de la jurisprudencia antecedentes doctrinas de los hechos que sucedieron en la tierra batallas guerras situaciones han hecho que cada país tengan sus propios códigos y esos códigos en realidad solo están defendiendo el interés de cada raza establecida en cada país en cada zona geográfica hay leyes debería haber algún tipo de código en el caso social y mundial es que sí lo hay es que sí lo hay y hay una hay una constitución como universal hay una hay regencias administrativas para el planeta cada planeta responde a intereses hoy de razas pero en realidad los planetas deben responder a cuál es el proceso de aprendizaje y de experiencia que han venido a sentir el segundo sistema el sistema religioso no existe un sistema religioso en ningún otro planeta lo que voy a decir es muy duro pero lo van a entender el el sistema judeocristiano que muchos de nosotros hemos recibido desde el desde el desde el colegio está formado y traído por razas reptiles esas dos deidades que se presentan hace cientos de años y te dicen yo soy tu creador tu salvador y tú eres una cucaracha pecadora y yo voy a decirte lo que tienes que hacer son deidades que vienen a través del ego y esas deidades son reptiles y nosotros al haber sido desconectados de nuestra conciencia real de nuestro conocimiento original nos sometemos a ellas a través de la autoridad esas dos fueron Jehová y Yahvé ahora tienen que saber de dónde está formado ese sistema religioso y no solo el católico sino la mayoría de sistemas religiosos está formado a través de la pero es que entiendan la culpa perdón Alexis pero son sistemas que nos hacen vivir con una culpa que no nos dejan no nos prestan lugar a la libertad es que no no es que no nos dejen está formado así esa es la verdadera estructura de esos programas para que puedan ellos miren todos estos sistemas que estoy diciendo tienen un sistema superior que ellos instalaron ¿cuál es? lograr el control no hay un sistema ya sea la salud educación economía política no hay un sistema que no esté controlado todo tiene que estar controlado en el principio del principio no existía el control Lemuria y Atlántida que son las humanidades o las civilizaciones antiguas antes del Homo Sapiens y antes de la humanidad no utilizaban el control el control llega a través de razas que se insertan a través del contubernio con las administraciones planetarias para poder dominarnos controlarnos someternos a través de todo esto que dices desde la culpa y viene el tercer sistema que es el último del eslabón pero es el que cierra el canal si ponemos un sistema de justicia y te decimos ¿cómo tienen que ser las cosas? si no las vas a cumplir entonces el sistema militar que contiene a todo lo que es el orden de las fuerzas públicas te va a someter a la fuerza y entonces esos tres sistemas que son irreales inexistentes aún están presentes dentro del sistema económico como digo está el sistema bancario el sistema bancario está el sistema de la energía del dinero hoy todos persiguen el dinero pero no entienden todavía que el dinero es una energía que se presenta a través de la abundancia desde la conciencia cuando hagamos conciencia de lo que somos a que hemos venido de lo que siempre hemos sido la abundancia se establecerá en nosotros el amor es abundancia pero el amor no visto como un sentimiento sino como una frecuencia como un proceso de punto cero equilibrio de fuerzas la dualidad se presenta cuando nosotros vivimos como víctimas o victimarios como balos o buenos como enemigos o como amigos arriba abajo vivimos constantemente la dualidad la única forma de salirse de la dualidad es a través de la conciencia observando todo lo que les estoy explicando desde afuera te doy te propongo algo a todos los que te ven mírense al espejo a todos los que te ven a vos Alexis ok sálganse mírense mírense al espejo cierren sus ojos y ahora sálganse de ahí libérense del cuerpo físico el cuerpo físico solamente puede vivir la experiencia del presente sin embargo su conciencia puede vivir todas las líneas de tiempo pasado presente y futuro colapsando unas a otras simultáneamente que quiero decir con esto que ustedes crean el pasado ustedes crean el futuro ustedes cambian el presente todo el tiempo a través de la conciencia el problema es que muchos de nosotros hablamos de espiritualidad hablamos de meditar pero aún no entendemos el cuerpo físico solo está viviendo la experiencia física el cuerpo físico solamente es un cuerpo es un traje es un medio cuando utilizamos la conciencia yo siempre hago este ejemplo tú puedes recordar el plato de comida que te comiste ayer a la hora del almuerzo puedes recordarlo traerlo al recuerdo decir incluso recordar el sabor y decir me comí estuvo rico sí, sí puedes estuvo rico lo recuerdas pero ahora yo te pregunto ¿podrías recordar justo en este momento ya ni siquiera recordar traer el sabor de ese plato de comida a tu boca a tu gusto a la lengua al paladar no, no puedo saborearlo me vas a decir claro porque quien puede recordar y viajar en el pasado es solo la conciencia el cuerpo físico no puede el cuerpo físico solo está viviendo la experiencia presente cuando entendemos eso desde la conciencia somos verdaderos creadores y nos conectamos con el ser y dejamos de sentir hoy el programa de las emociones está quedando más rezagado porque fue a través de las emociones que nos intervinieron y nos interfirieron todas las emociones son pulsos que están establecidas como punto como red neuronal en nuestro cuerpo y cada vez que vivimos una experiencia el conector es la emoción el problema es que como no hemos aprendido a dominar nuestras emociones siempre estamos o arriba o abajo o sintiéndonos bien o sintiéndonos mal y como ellos necesitan que nos sintamos mal para poder drenar energía ya que cuando nuestra vibración es baja ellos pueden drenar energía pero muchos de ellos ya están siendo desfenestrados están siendo puestos a disposición para que puedan experimentar su proceso porque ellos también están viviendo su proceso aquí nadie juzga a nadie pero ahora solo se va a abrir la línea de tiempo para los que están dispuestos al verdadero proyecto humanidad ¿cuál es el verdadero proyecto humanidad? vienes a vivir una experiencia desde la fuente creadora y ¿quién es la fuente creadora? tú lo eres tú eres una gota de cada esencia de lo que llaman Dios cuando te haces consciente de eso los milagros están a la orden del día yo atiendo mucha gente y los trabajos que se hacen son desde la conciencia es desde la conciencia que se resuelven las cosas muchos quieren a veces constelar hacer registros akashicos regresiones oponopono y está bien son buenas técnicas el problema es que siempre regresa lo que han querido sanar curar porque si no lo hicieron desde la conciencia no han limpiado todas sus líneas de tiempo no han alineado todos sus otros fractales por eso el título del programa que yo te sugerí era la conciencia como el único camino a la libertad totalmente Alexis agradezco esta explicación ha sido magnífica además hemos pasado por prácticamente todo y hay varias cosas de las que me quedo hoy con esto que decís que tienen que ver por ejemplo con esto del juicio cuando nosotros podemos cambiar dar esta observación salirnos de su lugar de juicio es realmente donde empezamos a aprender porque es como que tenemos una visión podríamos decir de principiante de primera vez me parece dime porque eso nos hicieron creer fíjate nosotros hemos crecido toda la humanidad hace miles de años pensando que íbamos a ser enjuiciados te acuerdas ese el juicio de los vivos y los muertos que vendrá Dios a juzgarlos y a mirarlos bueno todo el mundo aún tiene esa formación judeocristiana de que el Dios es un Dios castigador y que papá papá en realidad querida Dolores nunca existirá existirá un juicio contra la humanidad lo que ha habido hace muy poco es una auditoría pero no contra nosotros la auditoría fue contra la administración planetaria contra todo ese programa que fue cambiado imagínate tú compras una computadora que trae programas el Excel el Word el PowerPoint por ejemplo cada programa te sirve para diseñar un proyecto si tú quieres escribir una carta el Word si quieres hacer una presentación el PowerPoint si quieres hacer números contables el Excel bueno cada programa te ayuda a desarrollar un proyecto de vida nosotros venimos con programas y esos programas nos venían a enseñar a ayudar dentro de una convivencia dentro de una conexión desde el amor veníamos a aprender experiencias pero esos programas fueron cambiados con una intención y esa intención hoy ha sido desbaratada porque lo que querían era seguir utilizándonos a nosotros para que nunca en el fondo ascendiéramos cambiáramos proyectáramos conectáramos conectáramos despertáramos y entonces ¿qué sucedió? esta administración fue llevada a una auditoría tal es así que esa auditoría ya se dio ya fue sacada esa administración y hoy se está conformando una nueva administración planetaria a través de primero limpiar de todas las estructuras de todo lo que ha sido jerarquías todo lo que ha sido jerarquización se va y estoy hablando de el que se te presente como ángel como arcángel como maestro ascendido como dios como ya no están esas estructuras las originales hoy aquel que se presente como eso está canalizando estructuras que se están muriendo de miedo porque ya están saliendo ya no hay jerarquía nos hicieron durante miles de años creer que habían superiores e inferiores jerarquías ya no hay estructura de jerarquía hoy todos somos uno porque estamos conectados intraconectados nosotros somos la verdadera red wifi podemos conectarnos a cualquier ser vivo y recibir toda la información desde un árbol hasta el aire el agua y podemos recibir con nuestro cable de bluetooth que es realmente invisible podemos conectarnos con todo lo que hay con todo lo que fuimos punto número uno y punto número dos no tengan reparo en encontrarse a sí mismos hoy ya no está funcionando la matrix fue desconectada la malla de la matrix con X y se volvió a activar la matriz con Z original esa matriz es como la red wifi original la red wifi la malla crística donde nosotros nos conectamos para reconocernos y que toda la información llegue de lo que hemos sido de lo que somos y de lo que seremos eso es lo que tienen que hacer para reconocerse y para resolver y liberarse de todos los asuntos que hoy les aquejan en el mundo físico increíble Alexis increíble sabes que quiero saber cómo llevas tus consultas adelante porque yo sé que de esta gente que está acá hay mucha gente que le interesa probablemente y lo sé por el tipo de mensaje que te mandaron así que contales porfa cómo llevas una consulta tú adelante existen varias posibilidades la mayoría de los que me busca quieren trabajar su vida completa entender entender por qué cada cosa hasta el más mínimo detalle está conectado a lo que somos y entonces desde una profunda perspectiva desde la conciencia yo te ayudo yo te guío a que tú puedas encontrar la razón muchas veces aquellos que hacen ese trabajo desde el corazón honestamente sabiendo que yo no vengo a salvar a nadie ni yo te vengo a dar un milagro ni yo te sano eso también se acabó los milagros suceden frente a mí cuando desde el proceso de la conciencia empezamos a hacernos cargo de lo que somos de lo que hicimos y de lo que nos hicieron cuando lo empezamos a concientizar empezamos a observarlo es que los milagros empiezan a suceder la vida de aquel o aquella cambia pero no por lo que yo haga sino por lo que empiezan a mirar observar ya les dije el proceso de la física cuántica ha demostrado que cuando observamos el átomo el átomo se modifica y cuando tú le colocas intención a ese proceso de conciencia realmente los milagros suceden a nivel de salud a nivel de amor a nivel de dinero a nivel venimos a vivir tres experiencias sustanciales en la tierra salud dinero y amor y para que vivamos esas experiencias y entendamos primero que tenemos que conectarnos con nuestro verdadero proyecto de vida qué vinimos a hacer qué vinimos a entender qué vinimos a aprender qué vinimos a experimentar cuando hacemos eso todo arriba se reestructura y se reconecta y al reconectarse y reestructurarse la vida de aquel que está a veces volteada empieza a ordenarse y a cambiar pero la condición es que lo hagas desde la conciencia no hay otra cosa nadie te viene a salvar no existen líderes no existen mesiánicos no existen salvadores o el ángel que baja y te protege no tú te liberas tú te sanas tú te proteges tú te elevas tú te iluminas eres tú y este juez te ayuda desde una perspectiva muy profunda con un conocimiento muy antiguo sobre lo que somos fuimos y seremos ese es el trabajo que yo realizo con muchos de los que ahora están acá y con los que te están escuchando los nuevos para que conozcan a qué nos dedicamos Alexis me parece buenísimo y destaco que lo que estás dando a entender es que el poder está dentro de cada uno de nosotros y ahí está siempre lo ha estado así que fabuloso bueno claro y es lo que nos han hecho creer que no ¿verdad? o sea un poquito de todo lo que estuviste hablando Alexis decíle a la gente dónde te pueden encontrar dónde te pueden seguir en las redes sociales no sé si quieres dejar algún mail algún whatsapp para que puedan conectar yo estoy en el facebook donde más activo estoy ahora estoy entrando a instagram estoy recién conociendo instagram porque quiero entrar un poco más para lo que pasa lo que pasa es que mi mensaje es un poco complejo y largo y entonces hay que explicar ciertas cosas y la gente está acostumbrada a entender las cosas desde la mente y cuando sigan tratando de entender las cosas desde la mente nunca van a poder entenderlas las cosas se entienden a través del corazón el corazón es la biblioteca celular que conecta el ADN con la fuente original si quieres entender algo no lo pienses siéntelo el que siente no necesita explicar nada lo sabe porque lo siente y lo siente y ya lo sabe donde me encuentran en el facebook como Alexis Velázquez Arana o Sopolar mi correo es alexisvelázquezarana todo junto arroba gmail punto com estoy voy a dar un seminario un taller práctico este 28 29 de octubre yo he traído o bueno estoy trabajando una técnica única que se llama el viaje a la conciencia crística en la conciencia crística nosotros nos conectamos con nuestra conciencia de mayor nivel de la 12 para arriba y podemos modificar cambiar hechos personas situaciones de este mundo de la 3D pero hay que hacer una preparación para llegar a ese viaje para ese viaje a la conciencia crística este 28 29 de 10 a 2 pm hora Perú voy a dar ese taller ese seminario práctico va a ser pura práctica en los anteriores talleres siempre ha habido teoría y práctica hoy solo va a ser práctica hoy ya todos los que me siguen los que ya me reconocen saben que han sucedido grandes cosas pero a través de su propio trabajo de la conciencia ¿no? y mi página web es www.juezsupremo.com para que los que quieren revisar ya el conocimiento o la información interna de todo lo que hago procesos de salud procesos de de sanación procesos de de dinero de activación muchas cosas pero siempre digo todo a través de la conciencia nadie viene a regalarte nada tú eres el regalo así es totalmente Alexis impresionante la verdad me dejaste sin palabras y para dejarme a mí sin palabras mirá realmente una charla espectacular una información increíble y ya saben dónde lo pueden contactar para para iniciar todos estos procesos con él y para despertar ¿verdad? para hacer ese camino a la conciencia para liberarnos al fin y tomar ese poder que nos han quitado así que Alexis agradecerte muchísimo espero que tengamos muchas más entrevistas sabés que te vamos a seguir invitando te vamos a invitar a hacer la radio también que tenemos en frecuencia así que me encanta y este video lo vamos a subir a frecuencia tv8 al canal de youtube así que desde ahí también nos pueden seguir igual va a quedar aquí en colaboración así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí muchas gracias Janet en especial que te voy a escribir todo durante toda la charla así que un saludo grande Alexis mil mil gracias gracias a ti quería Dolores yo solamente puedo terminar diciéndoles una frase para que quede en el corazón recuerda se consiente se capaz que tú eres la fuente tú eres el yo soy es activar el ser activen el ser y cuando activan el ser serán como la fuente la fuente crea y manifiesta desde la intención así tenemos que ser increíble increíble Alexis te voy a pedir que vuelvas a repetir tu Instagram porque lo están pidiendo en el chat y no quiero dejar de decírselo a las personas mi Instagram es Alexis guión bajo velara sin embargo como recién estoy activando este Instagram ahí no está la información van a tener que ver el Facebook que me pueden buscar como Alexis Velázquez Sarana oso polar yo soy de la raza de los osos polares de las primeras razas que poblaron la tierra ahí van a encontrar o en todo caso mi página web www.juezsupremo.com o escribirme al correo alexisvelazquezarana todo junto alexisvelazquezarana arroba gmail.com para cualquier consulta para cualquier taller seminario información fantástico bueno ya la gente sabe dónde contactarte te agradecemos un montón absolutamente motivadora y nos lleva un despertar te digo profundo todo lo que nos contaste hoy realmente una información de muchísima calidad así que te agradezco Alexis un montón les saludo a toda la gente que está ahí conectada que estuvo toda esta tarde de sábado que disfruten su fin de semana que disfruten de este fin de semana tan bonito y que recarguen muchísima energía para iniciar una nueva semana un saludo enorme a todos un beso grande Alexis que no te vi pero que fuiste increíble pero te escuché y al escucharte te sentí y eso es lo importante totalmente un abrazo enorme hasta la próxima